En la naturaleza, usted logra el sonido total en todas sus dimensiones. Contemos a la inversa. Diez segundos y fuego. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, cuatro, uno, cero. Sonido en el espacio. Silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido en el espacio. Silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido total. Sonido en el espacio. Sonido total. Sonido. Estereofórmico. Sonido total. Sonido en el espacio. Sonido total. Sonido estereofórmico. Sonido en el espacio. Silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido en el espacio. Silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. 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 de la naturaleza, no hay duda. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, rugido intergaláctico. Sonido total, sonido en el espacio, sonido total, sonido estetiófono. Sonido en el espacio, sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, sonido estetiófono. Sonido en el espacio, sonido en el espacio, sonido total, sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, sonido estetiófono. Sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, silencio en mi cabeza, silencio en mi cabeza, silencio en mi cabeza, silencio, 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 silencio. Gracias.